Bienvenidos nuevamente a mi canal mis queridos y adorados suscriptores en YouTube o en Facebook. ¿Qué es lo que voy a estar preparando en este día? Pues son unas deliciosas wraps. ¿Cuáles son los ingredientes que voy a ocupar? Pues es sal y pimienta, orégano, paprika, sal de ajo y aceite de oliva. Y lo principal, las pechugas. Estas ya las corté en tiras porque las vamos a poner a asar. Vamos a ponerle los ingredientes, uno por uno. Vamos a agregarlos todos y luego vamos a proceder a revolverlos. Vamos a menear bien bien todo. A que agarre todo, todos los ingredientes. Y lo vamos a dejar reposando como por 30 minutos. Voy a engrasar mi parrillita para el pollo para tenerla lista. Y bueno, acá tengo los vegetales que voy a estar ocupando en estas wraps. Bueno, voy a ocupar lo que es lechuga, chile verde, tomate y cebolla. Vamos a dejarlas no muy delgadas. Y vean, aquí vamos a proceder a poner ya el collo a la parrilla para hacer las asadas. Y bueno, es momento de preparar la salsa o dressing. Voy a estar ocupando lo que es la salsa de chipotle con mayonesa. Vamos a unir estas dos. El sabor de este dressing queda súper, súper rico. A mí en lo personal me encanta. Con este tienen que tener bastante cuidado. Ya que si no les gusta muy picante, pues no le pongan mucho. Y bueno, vamos a proceder a armarlas. Aquí vamos a ir tomando un poquito de cada cosa. Estas wraps son bastante saludables. Prácticamente la única grasa que lleva es la mayonesa. Pero como no es grande la cantidad, quedas excelente. Y bueno, ya aquí ya las tengo al fuego para tostarlas. Vean, aquí ya están listas. Así que, listas para probarlas, comerlas. Espero les haya gustado mi video. Prueben la receta. Es súper rica, súper deliciosa. Así que, nos vemos a la próxima. Bye, bye. Chau.